Hoy hace 10 años prácticamente que el canotaje es una actividad que se ha hecho masiva en todos lados. A donde hay un espejo de agua, así sea una lagunita artificial, hay canotaje. Y se ha hecho muy popular. Y es accesible y es una lástima que acá en Paraná no se le dé más importancia. Pero acá en Paraná hay cuatro escuelas. Lo que decimos es que los paranaenses vivimos por lo general de espalda al río. Porque está el río y está toda la ciudad para el otro lado. Y obviamente la única vez que le damos bolilla es cuando salimos a caminar por la costanera. Y cuando salimos, nosotros lo vemos desde aquí todas las mañanas, la cantidad de gente que lo practica. Ustedes que viven desde ese lado de la ciudad, del río, ¿qué viven, qué experiencias tienen? ¿Qué conocen del río que el resto no conocemos? Bueno, lo más lindo es poder disfrutar de la naturaleza, la energía del río, el aire puro. Poder bajarte en una isla con un par de amigos, por ahí te haces un asado, te quedas tomando mate. Practicar un deporte que es simple, tiene un grado de complejidad que es aprender a manejarse en el río. Pero es algo que se aprende fácil y después, bueno, tener la libertad de ir para un más o menos donde uno quiere. Y estar conectado y conocer algo que por ahí, si vos no te metés al río en una embarcación o en los que nadan por ahí en el río y eso, es como que a uno le tiene miedo, dice, eh, cuánta agua, oscura, no se ve. Vos te subís a la embarcación y te seas amiga del río, se te transforma en parte de tu vida.